Jesucristo, Dios encarnado, pasó por todas las etapas vitales que nosotros vivimos, la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez. Y aunque no tenemos mucha información en los evangelios que narren un poco de su vida en esa etapa, en el Evangelio de Lucas nos afirma que a los 12 años vivía con sus papás en Nazaret y que progresaba en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. En esta breve descripción nos habla de cómo él vivió una etapa crucial en la vida de una persona. La adolescencia es una etapa en la que se comienza a decidir quiénes queremos ser y cómo queremos vivir, lo que constituye un momento prioritario de cara a la evangelización. Si es una etapa existencial en la que hay mucha intensidad de deseos y vivencias, es necesario enseñarles a encauzar la fuerza de sus intitudes y anhelos. Los valores de la infancia ya no son suficientes porque necesitan una mayor comprensión, y profundización para poder optar por ellos libremente. En ese sentido, también necesitamos una nueva y más personal experiencia de Cristo y de la Iglesia para continuar perseverando en el camino. En general, cuando un adolescente ha hecho esta experiencia, aunque posteriormente pueda alejarse, no puede negar la verdad de lo que ha vivido y puede regresar más fácilmente. Es por eso que para la instauración del reino de Cristo en la sociedad es clave la evangelización en esta etapa. Para esto es necesario acompañar al adolescente a que conozca a un Cristo amigo que toca su vida en concreto para que encuentre las respuestas a sus reales interrogantes más profundas. El reino de Cristo mira a los adolescentes no solamente como beneficiarios del carisma, sino como protagonistas que aportan su propia riqueza y dinamismo a la Iglesia y al mundo.